¡Gracias por ver el video! 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 ¡Saca Petróleo de ese fallo! Ha hecho bien, ¿eh? Recuperó la posesión y sacó un gran disparo. La verdad es que la jugada ha sido excelente. ¡Mala, mala definición! Le ve el defensa encima, ¿eh? Bastante mérito tiene que haya podido disparar, porque no era fácil, ¿eh? La verdad, la que tú como equipo, a mí me parece incumible. Dicen mucho de ellos que quieran marcar a toda costa y están poniendo a prueba al rival. Intenta superar la defensa por bajo. ¡Quince minutos de juego! ¡La recibe! ¡Sandro! ¡Controla el balón en zona de peligro! ¡Balón interceptado en una posición muy comprometida! ¡Recibe el pase! ¡La tiene! ¡Miquel Rico! ¡Miquel Rico! ¡Miquel Rico! ¡Pedro Mosquera! ¡Sandro! ¡No consigue entregar el pase! ¡Es que no consiguen crear posiciones de disparo frente a la portería! ¡Yo es que flipo! ¡Finalmente pierde el balón en zona de peligro! ¡Finalmente pierde el balón en zona de peligro! ¡Espino! ¡Busca una fisura en la línea defensiva! Debe jugarla más hacia delante Ha entrado en falta El árbitro indica tiro libre Tirará puerta desde ahí Con Alonso la juega Atención al contragolpe Pedro Mosquera Y pierden el balón La tiene Solo quedan unos 15 minutos de la primera mitad Robo de balón por parte de la defensa Otro buen movimiento, pero otra vez que no sirve para nada Balón cortado con facilidad Otro buen movimiento, pero otra vez que no sirve para nada La recibe Don Alonso recibe el pase Un regate impresionante Evita el pase Pedro Mosquera Pulido El rival nos está asfixiando y no logran salir con la pelota controlada Pedro Mosquera Borja Pablo Una lección de juego combinativo Pulido Debe jugarla más hacia delante Consigue controlar el esférico Que providencial parada Vaya que viene reaccionado Una parada de muchísimo mérito Infracción clara Tiro libre Amarilla No creo que esté sorprendido Después de la entrada que acaba de hacer Puede probar el lanzamiento directo El balón vuela El pase no llega a buen puerto Posición legal Bien, intenta buscar el centro Es que no consiguen crear positivos El disparo frente a la portería Yo es que flipo De cabeza No era mala idea Pero el golpeo no ha sido nada bueno La primera mitad toca a su fin Con un empate en el electrónico Buen balón por arriba Balón cortado por una defensa De mucho mérito Le pega duro A tierno pleno Gol Eso es el 1 a 0 Su intensidad ha tenido premio Presión con robo Y ha terminado en gol El ABC de la defensa Es uno Y uno solo además No perder pelotas en ese tipo de zonas No perder pelotas en ese tipo de zonas Hay que decirlo mil veces Lo han hecho y ha estado El partido se reanuda con el 1 a 0 Han conseguido ponerse por delante Pero aún queda partido por disputar Y el balón se queda en el camino Pablo Con cede libre directo En una posición muy favorable El peligro se disipa momentáneamente Consigue alejar el peligro Envío hacia el área Centro impecable Al que no llega Por milímetros Llegamos Al final Del primer periodo Lo importante Sabes no es la cantidad De ocasiones que crees Sino las que evites Eso en el fútbol es fundamental En un partido tan poco abierto Vieron su oportunidad Y la aprovecharon 1 a 0 Un solo gol de diferencia Entre ambos equipos La segunda parte Acaba de comenzar 45 minutos Para conocer el desenlace Del encuentro Pablo Pulido Sánchez Lo ha derribado Falta sancionada Con tiro libre Es Amarilla Él sabía Lo que estaba haciendo Sabía que arriesgaba La cartulina Se la ha ganado Centro templado Ha conseguido evitar El peligro Balón a córne Cuelga el pase Llega el contragolpe Pedro Mosquera Recibe el pase Los rivales No pueden permitirse El lujo De seguir encajando Goles Disparo Puerta El disparo Iba como un obús Allá va el centro El guardameta Atrapa el balón El defensa ha estado bien No ha dejado sitio Y ha evitado que pudiera Chutar con comodidad Muy buena jugada defensiva Cortaron un nuevo saque de banda Tiene posición de disparo Otro buen movimiento Pero otra vez que no sirve para nada Una nueva pérdida de pelota Borja Borja La pelota Traspasó la línea Gran juego de toque Gran jugada individual Puede buscar un compañero Dentro del área La tiene Tiene espacio para tirar a puerta Prueba desde larga distancia No, no es bueno A veces sabes que la mejor opción Es intentarlo desde lejos Pero esta vez la ha salido mal Pedro Mosquera Ha salido Será saque de portería Centro templado Y ahí está Gol El Granada no se ha rindido Y ha conseguido su objetivo Una precisión de cirujano Tiene plata Diera No lo El partido se reanuda con tablas en el marcador Bueno, un partido es un toma y daca, ¿verdad? Esto es así, ¿eh? ¿Irana por el gol de la victoria o defenderá el resultado? Vamos a ver Pulido Tiene que avanzar más Balón raso al hueco Pulido Jon Alonso la juega Sandro La desliza a través de la defensa Borja Prueba el pase al hueco con toda la intención Debe colgar el balón al área Buscó el remate con la cabeza No han conseguido conectar Con Alonso Mal pase que acaba en los pies del rival Consigue cortar el pase Pulido Pedro Mosquera Busca una fisura en la línea defensiva Desde ahí es el sitio para poner un centro Vamos a entrar en los últimos 15 minutos del partido Así, así es muy difícil Ese balón no consigue llegar a su destino Decide jugar en largo Así es muy difícil conectar el pase Balón arriba Gran ocasión Desde ahí puede probar suerte Y era la ocasión Una oportunidad perdida Estoy seguro que la tensión que se ha perdido en el ambiente les ha afectado Está claro que esa ocasión le habría metido 9 de canal 10 veces La cuelga La cuelga Va directo al corazón del área Golpea demasiado largo Pedro Mosquera Envía el balón al hueco El juez de línea no levanta la bandera Y utiliza la cabeza No ha habido suerte Balón centrado No ha habido suerte La defensa ha estado bien No ha dejado sitio Y ha evitado que pudiera chutar con comodidad Muy buena jugada defensiva La centra Gran intento Miquel Rico Pedro Mosquera El pase no llega a su destino El ataque puede llegar al área Intercepta Miquel Rico Igualdad total en el marcador A falta de 5 para el final Hay tiempo para buscar la victoria Gran corte Gran corte Recibe el pase Okazaki Va a golpear No sé si lo va a conseguir Tiene espacio Gran ocasión Y le pega No puede ocultar su empado Con Alonso la juega Centro al área Rechaza el centro Centro al área Centro al área Han forzado otro saque de banda Miquel Rico Mete el centro Centro al área Sí, así llegamos Al final del partido Empate en el final Desde luego ha habido espectáculo Emoción y tensión A lo largo de todo el partido Especialmente En los últimos instantes Ha habido jugadas Que podrían haber cambiado El signo del partido Pero al final Ningún equipo ha logrado imponerse Y con esto Concluimos el partido de hoy Gracias Julio Por acompañarnos ¡Suscríbete! 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 Gracias.